En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo. Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó. Recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista, y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Les deseo a todos una feliz semana, al comenzar este lunes. La palabra del Señor anima y estimula al creyente en su trabajo. Así vaya al campo. Así vaya a la oficina. Vayas donde vayas, que el Señor te acompañe y te fortalezca a lo largo de esta semana. Que tus sudores, tus fatigas, las obras de tus manos, sean convenientes en la edificación del reino. Por eso, que el Señor te alabe y te bendiga, y que tú también alabes y bendigas al Señor en todo momento. Hoy sentimos una palabra del Señor preciosa. Jesús se encuentra con un ciego. Esto es terrible. Es muy difícil. Es un ciego que está sentado al borde del camino. No puede andar. Es que no puede ver. Está al borde del camino. No es un caminante. Está marginado del camino. Como tantos de nosotros, ciegos, sin camino, perdidos en la vida. Sentimos qué pasa y qué pasa a la gente. Y nosotros, ahí, pidiendo limosna. Pero este hombre siente la corazonada y le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Grito clamoroso que tiene que brotar del corazón de algunos de nosotros esta mañana de lunes. Ten compasión de mí. Y Jesús le respondió, recobra tu vista. Tu fe te ha salvado. Alentadoras palabras del Maestro, también para mí, al comenzar esta semana. Abre tus ojos. Y ponte en camino, en el camino de la fe. Amén. Señor Jesús, hijo de David, yo también tengo una profunda necesidad de tu misericordia. Porque sé que estoy ciego en el camino de la fe, en el conocimiento de ti. Por eso te suplico que abras mi entendimiento y me des la luz de la fe, para que seas capaz de ver y reconocer la verdad que hay en ti. Amén. ¡Feliz lunes, queridos hermanos! Amén. ¡Gracias!